Ya está conmigo mi entrevistado de hoy. ¿Qué le parece si se lo presento, le platico quién es, le doy información al respecto? Pero por favor, acompáñenme a hacerles algunas preguntas. Es un tema interesante. Vamos a hablar de un tema muy cercano a usted. Si le gustan los vehículos, si le gusta todo el tema también verde ESG, creo que será un tema que a usted le puede atraer muchísimo. Pues vámonos con nuestra entrevista. Hola a todos los que nos acompañan a través del podcast y también aquí en vivo. A todos los que me acompañan, déjenos el número 2 para saber que nos siguen acompañando aquí en los mensajes. Agradezco a Mario Uribe, Miguel Ramírez, Luis Gerardo Lozano, Cecilia Garza por estar dejando sus comentarios. Hoy les quiero presentar a Eduardo Reyes McDonald. Él es el director general adjunto de desarrollo de productos de Grupo Financiero Banorte y vamos a hablar de un lanzamiento importante. Te recibo primero con gusto. ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes, Eduardo. Te saluda Miguel Payares. Hola, estimado Miguel. Mucho gusto saludarte nuevamente a ti y a toda la comunidad de Ideas de Negocios. Muchísimas gracias. Para comenzar, Banorte está lanzando Autoestrene Verde, un crédito para adquirir autos híbridos y eléctricos. Platícame, por favor, de qué se trata esta innovación, por qué lo están haciendo y cuál es el racional detrás de esta estrategia, por favor. Muchas gracias, Miguel. Gracias por la oportunidad. Y sí, efectivamente, Banorte, para toda tu comunidad, también comentarlo. Como miembro fundador de los principios de la banca responsable y como también socios y miembros de la Net Zero Banking Alliance de la ONU, promovemos prácticas de consumo sustentable entre nuestros clientes. Y este es un tema muy relevante, dado que la emisión a la atmósfera que hacen los vehículos necesita siempre también ir acompañado de la oportunidad de una financiación para autos híbridos o eléctricos, autos verdes, y es por ello que en fechas recientes hemos lanzado el producto Autoestrene Verde. ¿Qué es Autoestrene Verde, Miguel? Pues no es otra cosa más que poner en las condiciones necesarias, asequibles, para que las personas puedan adquirir un vehículo de esta naturaleza con tasas más bajas de lo normal. Estamos dando una tasa que va desde el 9.99%, una comisión por apertura también reducida del 1.5%, y esto tiene un beneficio importantísimo para el bolsillo de los mexicanos, sobre todo para poder hacer accesible el financiamiento y la compra de este tipo de unidades que es tan importante en el país. Perfecto. Antes de continuar con este tema, si me permites, estimado Eduardo, permíteme dar un poco de datos de quién es Banorte para que nuestra audiencia dimensione una marca que ya conoce que es cercana, pero imagínense, Grupo Financiero Banorte está en la Bolsa Mexicana de Valores, cuenta con más de 31.000 colaboradores, tiene más de 1.100 sucursales, participa también dentro de esta muestra del IPC de la Bolsa Mexicana, una de las principales firmas del sector bancario aquí en México. Bueno, tiene más de 150.000 terminales, y ahora está entrando dentro de este mercado con esta estrategia de Autoestrene Verde, que es toda una tendencia. Si me permites, Eduardo, decirte a nivel mundial, pues hay un impulso muy fuerte sobre el tema ESG, todo el tema que apoya a las energías renovables, a todo lo que apoya el tema de medio ambiente, todo el tema de sustentabilidad, todo el tema de gobernanza. Ahora, ¿por qué Banorte? Además de todo el tema de negocio, ¿tienen una estrategia que esté alineada a estos temas? ¿Qué viene hacia adelante o cuál es como lo que está detrás de esta estrategia o su visión de este tema sustentable? Sí, lo mencionas muy bien. Nosotros somos una de las acciones más importantes del país en temas bancarios y somos también un jugador muy relevante en el financiamiento automotriz. El año pasado financiamos más de 53.000 vehículos. Y bueno, por ahí dentro de las prácticas de ESG que bien mencionas y que cada día son más recurrentes y necesarias, como te mencionaba, promover estas prácticas de consumo sustentable, bueno, pues nos dimos a la tarea de hacer este financiamiento en ese sentido. Lo que estamos buscando es que las personas se beneficien de acceder a un crédito barato, un crédito asequible y que puedan tener acceso a este tipo de unidades que lo ideal sería, obviamente, que no contamináramos, pero pues si nos vamos a mover, que contaminemos lo menos. Sí tenemos toda una serie de financiamientos y de políticas en este sentido. Por ejemplo, tenemos un crédito también PYME que va hacia la financiación de ecotecnologías. También lo estamos haciendo con algunos fondos de inversión que tenemos, el fondo ESG, que va sustentado en todas estas prácticas. Y como esto, tenemos toda una serie de medidas que estamos tomando y que estamos siendo sensibles de nuestra casa común. En el tema ambiental, que es la IDA environmental o ambiental, pues sí teníamos esta pequeña deuda con el mercado de tener una financiación, un acceso a este tipo de unidades que fueran lo más barato posible para todos los mexicanos. Excelente. También preguntarte, ¿qué beneficios? Alguien que se interese en comprar un vehículo de este tipo, un vehículo híbrido, ¿qué puede obtener en cuanto a la reglamentación, en cuanto al marco jurídico en México? Y también en otros aspectos. En general, ¿cuáles serían las ventajas de adquirir un vehículo de estos? Muy oportuna tu pregunta, Miguel. Mira, hay unos beneficios que son, por todos conocidos, que va desde la exención en el pago de la tenencia. Como saben, es algo que nos duele pagar, pero hay que hacerlo. Y estos tipos de vehículos están exentos del mismo. Obviamente, en la Ciudad de México no hay verificación para estos tipos de unidades, dado que tienen tecnología eléctrica o híbrida, y esto les permite no tener que hacer este gasto también de verificación. Hay el impuesto sobre los automóviles nuevos, el ISAN, que por sus siglas se conoce, también se exenta en este pago. Y hay algunas otras cuestiones, como es, obviamente, este tipo de unidades circulan todos los días en la Ciudad de México, por ejemplo. Por ejemplo, hay algunas otras cuestiones como descuentos en los dispositivos que hay para el pago del peaje. En fin, creo que hay una serie de medidas que ayudan y alientan a que cada día más personas pensemos en que cuando renovemos nuestro vehículo familiar, personal, lo hagamos pensando siempre en autoestrene verde. Y, pues, tengamos este impacto positivo o la menor emisión posible hacia la atmósfera, pero también que tengamos un beneficio al bolsillo familiar, Miguel, que es también importante. ¿Por qué te lo digo? Porque este tipo de unidades llegan a consumir o a gastar hasta 50% menos que el uso de gasolinas comunes. Entonces, si lo ves, la compra de un vehículo, más o menos es para que te dure 36, 48 meses, un poco más. Si lo, si lo, si analizas en este mediano o largo plazo, acaba siendo mucho más barato el tener este tipo de tecnologías y con esta responsabilidad que también tenemos que asumir como mexicanos con nuestra casa común. ¿Cuáles son las características que solicitarán o cuáles serían los requisitos para acceder a este tipo de crédito? También los detalles en cuanto a plazos. Ya me mencionabas la tasa que me parece atractiva, 9.99. En fin, los detalles, digamos, no solo para acceder, sino también ya lo que conforma la oferta. Sí, mira, la oferta, nosotros vamos a plazos hasta 60 meses. Es un plazo importante y relevante. Lo que en temas de solicitudes o de requisitos son muy sencillas. Yo les diría a las personas que están accediendo a tu plataforma que cuando quieran adquirir una unidad, pidan en la agencia de autos que los canalicen con un autoestrene verde. También lo pueden hacer acudiendo a nuestras prácticamente 1,185 sucursales a pedir información. Es muy sencillo, hay que llenar una solicitud digital también para estar en el tema verde, comprobar ingresos, dar una identificación y básicamente son los requisitos necesarios. Nosotros corremos todo un estudio de crédito que lo hacemos, por cierto, en forma muy rápida. Podemos responder en media hora y las personas pueden acceder si el vehículo está disponible, obviamente, ahorita con todo el tema que hay de los chips, pues prácticamente de inmediato de la unidad. Entonces, decir, de verdad, hacer esta conciencia que creo que todos tenemos que mirar, de pensar en renovar nuestro vehículo y si lo hacemos, hacerlo a través de tecnologías limpias. Eduardo, preguntar si este tipo de estrategias, un banco como lo es Grupo Financiero Banorte, una entidad de este tamaño, consideran que en los próximos años esto podría impulsar, elevar la tasa de adquisición, el atractivo por este tipo de unidades. ¿En qué zonas del país tendrán sondeado que podría ser más atractivo para los usuarios? Y no sé si tuvieran algunas metas en los próximos meses, años. Sí, como no, con mucho gusto. Te comparto información relevante del mercado. El año pasado tenemos la noticia de que se vendieron alrededor de 47 mil unidades de esta naturaleza. Son datos del Inegi. Esto es una tendencia creciente, como bien lo señalas. Es prácticamente el doble de lo que se vendió en el 2020. Y estamos convencidos que el mercado va hacia allá, afortunadamente. Sentimos que esto puede ir a, pues, básicamente 70 mil unidades en el presente año de esta naturaleza. Se estima por la AMDA, por algunas otras entidades, que se van a vender un millón de vehículos en total en el país y de los cuales, pues, afortunadamente 70 mil aproximadamente serán de esta naturaleza. ¿Qué planeamos nosotros? Bueno, nosotros participamos, básicamente, financiamos el 5% de los vehículos que se venden en este país y en esa misma proporción estaremos nosotros tratando de financiar esas unidades también de esta naturaleza que le llamamos verde. Perfecto. Entonces, buscarán seguir ganando mercado, buscarán seguir apostando y apoyando este tipo de estrategias. Pues, te agradezco muchísimo. Yo me quedo con que Banorte está buscando ampliar que las personas tengan un auto híbrido, que busquen impactar de manera positiva al medio ambiente. Creo que nos dejas claro cuáles son los objetivos en cuanto a su participación. Nos dejas claro, pues, cuáles son las características, cómo pedirle también dentro de una agencia a las personas, cómo nos dirijan ustedes. ¿Algo más, Eduardo, que quisieras agregar dentro de esta visión global que tiene Banorte y el tema de autoestrene verde? Reiterarles nada más la disponibilidad de todas nuestras sucursales. También, Miguel, y también a través de nuestra página, www.banorte.com, donde hay todos los detalles que requieran sobre la información de este tipo de financiamientos. Cualquier otro de otra naturaleza, también el banco está siempre para servir a los mexicanos, para servir a las familias en la realización de sus sueños, en la adquisición de sus hogares, de un vehículo. En fin, estamos para servir a la comunidad a la que nos debemos, que es nuestro país. Muchísimas gracias, de verdad, Miguel. Muchísimas gracias, Eduardo. Y bueno, agradezco también a la audiencia. Ya se nos acabó el tiempo, pero mandan saludos Roberto Baez, Antonio, Cecilia, Elia Ríos, Ana Rojas, Rubén Flores, Lauro González. Nos pregunta, Roberto, que si hay créditos disponibles con mejores condiciones a empresas para adaptar en ciertas instalaciones para carga en cuanto a carros eléctricos. No sé si también se podía contestar algo de eso, Eduardo. Sí, con mucho gusto podemos canalizar cualquier petición que haya de financiación a los especialistas, a las personas en los mercados locales. Tenemos otros, me preguntabas tú por la parte si estamos enfocados a algún nicho o alguna plaza en particular. Realmente atendemos a todo el país. Cubrimos lo largo y ancho del territorio nacional y con mucho gusto en cualquiera de los forzales o con cualquiera presencia lo podemos atender. Eduardo, que tengas muy bonita noche. Buena tarde y te esperamos pronto. Igualmente para ti, estimado Miguel. Abrazo. Saludarte. Salud.